Plataforma SinFronteras.media Es un gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestros diálogos de esperanza en la construcción de un mundo de paz, de fraternidad y de vida para todos. Y hoy queremos continuar nuestros diálogos y para compartir con nosotros hoy tenemos aquí la presencia de Kenzo Saylor, él es haitiano y es el coordinador continental de la JOC, Juventud Obrera Cristiana de un trabajo con jóvenes para ayudarlos en el proceso de formación de concientización y también de participación en la vida de la sociedad a partir de sus territorios, de sus conocimientos, de sus luchas y de sus dificultades en este mundo que vivimos. Entonces queremos dar la bienvenida a Kenzo en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias padre, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco y aprovecho la oportunidad para agradecer a SinFronteras.media de facilitarme y tener presente en este espacio. Entonces creo que vamos a poder aprovechar este espacio para compartir un poco sobre lo que estamos haciendo como jóvenes trabajadores. Gracias. Muy bien. Puede ser que para mucha gente la palabra, la sigla JOC no es tan así conocida porque era un movimiento muy bien organizado hace algunos años pero en los últimos años ha tenido un poco su caída y que se está retomando. ¿Qué significa exactamente Juventud Obrera Católica Cristiana? La Juventud Obrera Católica Cristiana es una organización de jóvenes trabajadores, trabajadoras y es una organización que nació desde 1925 en Bélgica por un padre que se llama Josef Kajin. Entonces, desde la filosofía de la organización es que nosotros somos todos el río de Dios entonces debemos tener una vida digna. El trabajo debería servirnos para facilitarnos transformar nuestra vida, transformarnos como personas y no explotarnos al beneficio del dinero. Entonces, el padre siempre dijo un joven trabajador vale más que todo el oro del mundo y nos deja una metodología que es ver, juzgar y actuar. Eso para que siempre facilitarnos, revisar nuestra realidad, reflexionar sobre esta realidad y desarrollar acciones para cambiar la realidad y transformarnos a partir del proceso de acción que estamos desarrollando. Se dice que la JOC es una organización de formación por acción. Entonces, nuestra formación la encontramos a partir del desarrollo de nuestra acción, a partir de la revisión de nuestra acción. Y usted es el coordinador continental de la JOC aquí en América Latina. ¿Cuáles son los países en donde ustedes están presentes aquí en América Latina? En América, encontramos en 14 países. Haití, que es mi país, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Brasil y Argentina. Estamos en 14 países. Pero nosotros somos dos coordinadores continentales. Yo, como coordinador continental, yo acompaño ocho países como Ecuador. Aquí mismo donde tenemos nuestra oficina continental y también países como Perú, Chile, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay y Argentina. Entonces, cada año tengo la obligación de visitar estos países, encontrar con los jóvenes, revisar con ellos los aspectos de realidad, análisis de su propia realidad, las acciones que están desarrollando, para facilitarles, fortalecerles este proceso de acción, para responder mejor a la realidad que están desarrollando, tener mejor resultado. Aquí en Ecuador, ¿cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando con los jóvenes para ayudar en este proceso de formación, concientización y participación? Ahora mismo creo que voy a aprovechar para hacer una llamada a todos los jóvenes ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, porque es una buena pregunta, padre, porque de todos los aspectos que estamos trabajando, hay un aspecto ahora que es muy importante para nosotros, que es el aspecto de la iniciación y de extensión. Es decir, que ahora estamos buscando o llamar, estamos llamando a todos los jóvenes para estar junto con nosotros en la lucha. Y para esta lucha, este tema de formación es muy importante para nosotros, es decir, que estamos haciendo formación con los jóvenes en varios sectores de acciones, en varios aspectos, en varios temas, pero todavía nos falta la presencia de la masa de jóvenes que necesitamos para fortalecernos en la lucha. Entonces, creo que ahora la iniciación, la extensión, la formación para la acción son cosas muy importantes para nosotros. Estamos ahora en este mismo, en este momento estamos en este proceso. Y como trabajo que ustedes realizan aquí como coordinación, como participación, ¿cuál es un poco la realidad de los jóvenes aquí en Ecuador que usted conoce y que tiene como objetivo esta finalidad de organizarlos, de prepararlos, de ayudarlos en esta concientización para la acción? Sí, justo este año estamos viendo dos temas a priorizar, a trabajar con los jóvenes ecuatorianos. El tema de trabajo precario y el tema de la migración. Y lo que pasa es que tenemos muchos jóvenes en la HOP de Ecuador que están parte de la organización, pero muchas veces no tienen posibilidad de encontrarse, organizarse, y estar presentes en las reuniones con nosotros porque su trabajo no, no les permite. Siempre hay falta de tiempo y aunque trabajan mucho, eso no quiere decir también que el salario alcanza. Y para eso, eso como consecuencia, hay muchos de estos jóvenes que migran, que quieren viajar el país, o si estaban en una ciudad, dejar la ciudad para irse en otra ciudad. Entonces, eso igualmente afecta a la organización. Por eso, este año, nosotros priorizamos trabajar estos temas de trabajo precario y la migración, que es un tema también fuerte en América Latina, aunque muchas veces la gente no da mucha importancia a este tema de migración, que tiene igualmente su impacto en la vida de los jóvenes. Con una necesidad de buscar mejor condición de vida y de trabajo en otro país. Y algunas veces eso hace que ellos sean temas de otra realidad en otro país. Tema de discriminación, tema de racismo, tema de tercerización, todo eso. Entonces, creo que son temas muy importantes. Claro, todo esto también por la situación de inseguridad, de violencia que prácticamente se vive aquí en Ecuador, pero también en tantos otros países de América Latina, que buscan migrar para salir un poco de esa situación, como usted compartía, por la falta de empleo, por la falta de seguridad, por la falta de medios para poder así vivir bien esta vida aquí en este país. Como pasa también en Haití, como pasa en Haití, como pasa en Haití, como pasa en otros países, de muchos jóvenes que están buscando en otros países, principalmente muchos van a España, muchos van a Europa, Y muchos quieren llegar a Estados Unidos Y creo que es todo un movimiento Y claro, como usted compartía todo esto Tiene consecuencias directas en la vida Después de las familias La falta de tiempo para organizarse Para discernir, reflexionar sobre lo que está pasando Aquí en Ecuador ¿Cuántos núcleos, cuántos grupos ustedes tienen de trabajo Aquí en Ecuador como juventud obrera cristiana? Aquí en Ecuador Tenemos un movimiento en extensión Cuando hablamos de movimiento en extensión Es un movimiento que tiene algunas debilidades Y normalmente La Job tiene tres categorías de movimiento nacional Tenemos movimiento fuerte Lo que llamamos movimiento pleno Tenemos movimiento en periodo de prueba Y también tenemos movimiento en extensión Y la Job de Ecuador ahora está en este proceso Está en esta categoría de movimiento Movimiento en extensión Por eso tenemos aquí en Ecuador Tres grupos de base Tenemos un grupo de base Aquí mismo en Quito Un otro grupo de base En Guayaquil Y un otro grupo de base A Pedro Vicente Son tres grupos de base Con realidades diferentes Es decir que Cada grupo de base Tiene una realidad diferente Eso hace que Cada grupo de base Tiene perspectiva de acción Diferente Y cuántos jóvenes participan más o menos En estos procesos En estos movimientos que ustedes organizan Ahora por ser un movimiento en extensión Podemos decir que La Job de Ecuador puede tener algunos Entre 50 a 100 jóvenes No tan mucho Hay adultos también que apoyan Hay jóvenes que están trabajando Lamentablemente no pueden participar En reuniones de la organización Eso afecta la empresa La Job de Ecuador Hay también que migran La ciudad que todavía no tenemos La Job Hay que digan el país Claro Todo eso afecta Ustedes están organizando Una campaña a nivel internacional Con la Job Esta juventud de obrera cristiana En todo el mundo Con presencia en varios países Con la cuestión del trabajo precario Y el desempleo ¿Por qué esta preocupación De trabajar estos temas A nivel internacional? ¿Qué realidad están viviendo Los jóvenes en esta situación? Bueno, ahora en el mundo En muchos países Los jóvenes están trabajando Sí De verdad Hay jóvenes que están trabajando Pero lo que pasó Cuando organizamos Reuniones, actividades Por ejemplo, en 2022 Teníamos nuestro Realicemos nuestro Consejo Mundial A Perú en 2022 Cuando Realizamos nuestro Análisis Porque siempre Revisamos Nuestra realidad Junto Nos damos cuenta Que Dentro de estos países Los jóvenes Aunque están trabajando Pero son jóvenes Que se encuentran En trabajo precario Trabajando Pero el salario No alcanza Trabajando Pero las condiciones De trabajo No son buenas Trabajando Pero Muchas veces Algunas veces Aún no saben Con quién están trabajando Por ejemplo Con Con El teletrabajo Todo eso Entonces La explotación La violencia Dentro del Entorno Laboral Todo eso Hace Que Nosotros Como organización Priorizamos Este tema De trabajo Precario Y otra Situación Es que Los que No están trabajando Muchas veces Es porque No encuentran Trabajo Eso es una Realidad Que encontramos En Haití En Venezuela El tema De desempleo Es muy fuerte En otros Países Igualmente En algunos Países También Va Va a encontrar Jóvenes Que encuentran Trabajo Pero no Lo quiere hacer No quiere Comprometerse Con este tipo De trabajo Porque este tipo De trabajo Es como Una Esclavitud Modernizada Es aún Como Un joven Desempleado Con una Mascara Dentro En un Entorno Laboral Siempre Se encuentra En una Lucha Es decir Que finalmente Nos damos Cuenta Que En el mundo Laboral Ahora Hay dos Temas Muy fuertes A tener en cuenta A reflexionar A priorizar Que son El trabajo Precario Y el Desempleo Eso Eso para Permitirnos Desayudar Acciones Y Llamar La atención De otros Países Sobre Estas Realidades Sí Claro Es que es un poco La finalidad Crear Esta Conciencia Hablar De esto Delante De la Realidad Que Viven Tantos Jóvenes Que A veces No Tienen Trabajo Tienen Trabajo Precario O a veces Son Explotados O Cooptados Por Organizaciones Realmente Hay muchos Jóvenes Aquí en Ecuador Que Por Las Condiciones A veces De no Tener Un Trabajo No Tener Empleo A veces Son Usados A través De las Bandas Criminales Y En Estas Organizaciones Y Después Son También A veces Las Víctimas Primeras En En Enfrentamiento De estas Bandas Cuantos Jóvenes Mueren Por Ahí Y Otros Como Compartíamos Que A veces Tienen Que Salir Del País Buscar Entonces La Finalidad Es Llamar La Atención A Nivel Internacional De Esta Realidad Que Los Jóvenes Están Viviendo Hoy Llamar La Atención Es Uno De Queremos Llamar La Atención Sobre Estas Realidades Sensibilizar Concientizar Sino También Queremos Reivindicar Nuestros Derechos Como Jóvenes Lladores Jóvenes Lladores Es decir Que Incidir En Las Políticas Públicas Igualmente Invitar A Los Jóvenes De Desayunar Lo Que Llamamos La Economía Social Y Solidaria Claro Es A Partir De Las Acciones Que Están Desayunando Es decir Que Nosotros En Nuestras Acciones Desayunamos Acciones En Economía Social Y Solidaria Que Permite Trabajar En Equipo El Tema De Solidar La Fatalidad El Tema De Equidad El Tema De Igualdad Todo Eso Y Finalmente Desaludamos Acciones Políticas Para Incidir Para Hacer Escuchar Nuestra Nuestra voz Por ejemplo Aprovechamos De Espacio Como Conferencia Internacional Del Trabajo De La OIT Aprovechamos Espacio De SILAM Aprovechamos Espacio De Otras Organizaciones Igualmente Los Jóvenes En Su Propio País Hacen La Mima Cosa Igualmente Aprovechamos Espacios Así Para Hacer Escuchar Nosotros Nuestras Preocupaciones Hacer Conocer Nuestras Realidades Y Otra Cosa También Como Objetivo Es Conocer 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 Los Jóvenes Sobre La Importancia De Enfrentar Junto El Sistema Capitalista Que Nos Pone En Todas Estas Situaciones Que Da Más Importancia Al Dinero Que El Ser Humano Entonces Nosotros Por ser Hijo De Dios Como Siempre Nos dijo Nuestro Fundador Joseph Kajin Tenemos Derecho A una Vida Digna Un Trabajo Decente Entonces Es Muy Importante Tener Consciente De Eso Estar Consciente De Eso Y Desayudar Organizarnos Y Desayudar Acciones Junto Para Cambiar Esta Realidad Y Transformarnos Como Ser Humanos Claro Porque En el Contexto En el Cual Nos Encontramos También Creo Que Hay Un Otro Gran Desafío Que Praticamente Las Máquinas Están Sustituyendo Al Hombre Y Principalmente La Cuestión De La Inteligencia Artificial Últimamente Que Praticamente Se Usa Pero No Se Ha Creado Todavía Las Condiciones Los Medios Para Que Eso Sea Un Espacio Donde Los Jóvenes También Pueden Tener Su Trabajo Digno Su Espacio De Formación De Concientización De Participación Entonces Creo Es A nivel Mundial Pero A nivel Nacional En Todos Los Sentidos Hay Este Gran Desafío De Cómo La Tecnología Que Sustituye El Hombre Por Las Máquinas Pero No Da La Dignidad Necesaria Para Los Que Se Quedan A Margen De Todo Este Proceso Si Eso Realmente Es Una Preocupación Que Igualmente Nosotros Tenemos Porque No 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 Vemos Una Transición Justa Es Un Tema Que Nosotros Estamos Trabajando La Transición Justa Es 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 Que Estamos De Acuerdo Que Hay Que Seguir Avanzando Con El Mundo Mientras Que Proteger Protegemos El Desayuno Personal De Cada Persona Y Cómo Vamos A Hacer Para Que Eso Para Reducimos El Impacto Sobre Los Juevenes Trabajadores Los Trabajadores De Toda Parte Porque Finalmente Si No Hay Un Proceso De Formación Si No Acompaña A Los Trabajadores En Esta Transición Finalmente Vamos A Tener Mucha Gente Atrás Es Por Eso Que La Transición Justa Es Una Lucha Para Que Nada Se Queda Atrás Claro Tenemos Avanzar Con Todos No Podemos Decir Que Estamos Avanzando Con La Tecnología Y Finalmente Avanzando Con La Tecnología Y Dejamos Mucha Gente Atrás Sin Capacidades Sin Habilidades Sin Informaciones Necesarias Para Poder Seguir Trabajando Porque El Ser Humano El Trabajo Es Es Un Aspecto Muy Importante Por El Ser Humano Finalmente Si Estamos En Todo Eso Y Sin Tener La Capacidad De Utilizar La Tecnología Y La Inteligencia Artificial Entonces Finalmente Sería La Obotización Y Claro Eso No Va Aprovechar Nada Si Porque También Creo Que En Este Contexto Hay La Cuestión Que Muchos Jóvenes Que Tienen Un Trabajo Precario O Están Desempleados O No Tienen Posibilidad De Adquirir Las Los La La Tecnología Los Aparatos Para Poder Participar De Ese Proceso Entonces Cuantos De Ellos Están Al Margen Porque No Pueden Tener Acceso Es Que Es Otra Gran Preocupación También Y No Solo Hay Muchos Que No Tienen Acceso A Estos Aparatos Sino También Hay Muchos De Eso Que Tienen Acceso Si No Tienen Acceso A Internet Hay Que Hay Que Pagar En Internet O Si Tienen Acceso A Internet No Hay Buen Señal De Conexión De Internet Y Todo Eso Hace Que Es Mucho Más Difícil La Participación De Del Pobio País Haití Y Haití En Haití No Solo Van A Encontrar No Solo No Van Encontrar Todas Razones Con Telefono Sino También Hay Jóvenes Que Tienen Telefono En Haití Que No Tienen Internet Que No Tienen Capacidad Para Pagar Un Plan De Internet Y Además Los Que Tienen La Capacidad Para Pagar Un Plan De Internet Después De Pagar Este Plan De Internet No Hay Buen Señal De Conexión De Internet Eso Complica La Situación Si Que Si Hay Una Política De Que Ni Todos Participen De El Sistema Capitalista Te Facilita Una Cantidad De Cosas Pero Para Para Algunos La Mayoría Se Queda Al Margen Porque Te Dan Migajas Para Motivar Incentivar Pero Después No Te Dan Las Condiciones Para Participar Entonces Es 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 Una Política Injusta De Una Globalización Que Tiene Millones De Excluidos Dentro De Este Sistema De De Las Nuevas Tecnologías Eso También Tiene Impacto Directo Sobre La Vida De Algunas Personas Porque Ahora Todo Eso Afecta El Clima Hay El Cambio Climático Y Por Tantas Cosas Que Estás Haciendo En el Mundo Ahora Eso Hace Que Cuando La Gente No Puede No Puede Vivir Más En su País Aunque Tiene Capacidad Financiera Para Quedarse Para Vivir En su País Tienen Que Migrar El Tema De Migración Por Y Por Cuando Estamos Hablando De Este Tema De Migración No Solo Por Falta De Empleo Desempleo Trabajo Precario Sino También Por El Tema De Inseguridad Como Lo Menciono Y También El Cambio Climático Y Este Cambio Climático No Es Algo Que Es Natural Es Algo Que Se Provoca Por No Es La Falta De Atención Cuidado De Nuestra Casa Común Claro Claro Eso Es Algo Importante A Tener En Cuenta Si Porque Uno Dice Bueno Uso El Celular Pero Es Para Tiene Un Gasto De La Inteligencia Artificial De Energía Muy Alto Entonces Ya No No Logramos Así Los Recursos Que A Veces Tenemos No Alcanza A Generar Energía Para Satisfacer Todas Las Necesidades Entonces Claro Alguien Va a Quedarse Al Margen Si 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 Por Eso Nosotros Debemos Comprometernos Más Más En La Lucha Para Para Enfrentar Todas Estas Situaciones Porque No Es Posible Que Que Dejemos Avanzar Claro Así El Mundo Tenemos Que Tenemos Que No Solo Comprometernos Sino Vincularnos Como Organización Llamar Sino Sino También Vincularnos Con Otras Organizaciones Para Dar Más Fuerza A Nuestras Acciones Claro Sí Porque Hoy Día La Tendencia Del Mundo Es El Individualismo Cada Uno Con Sus Aparaticos Que Soluciona Todos Los Problemas Pero Creo Que El Desafío Como Usted Comparte Es Cómo Trabajar En Redes Cómo Sumar Fuerzas Con Tantas Organizaciones Para Hacer Frente A Estas Amenazas Aquí Que Los Jóvenes Viven Todos Los Días Muy Bien Kenzo Para Ir Concluyendo Un Poco Nuestro Diálogo En Esta Construcción De Otro Mundo Posible De Este Diálogo De Esperanza Para Un Mundo Mejor ¿Cuál Es El Mensaje Que Usted Quiere Dejar Aquí Hoy Para Nuestros Jóvenes Que Nos Escuchan En Esta Motivación De Sumar Fuerza De Participar Juntos Para La Construcción De La Nueva Sociedad Muchas Gracias Padre Creo Que El Mensaje Es Nosotros Los Jóvenes No Somos Solo El Futuro Somos También El Presente Entonces Debemos Organizarnos Desde Ahora Entrar En La Lucha Para Para Cambiar Este Mundo Para Transformar El Mundo Participar En La Transformación En Este Mundo Injusto Y Nosotros Como Heroes De Dios Tenemos 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 El Derecho De Tener Buena Condición De Vida Y De Trabajo Y Ahora Es Todo Lo Contrario De Lo Que Estamos Viviendo Entonces Es Una Llamada De Parte De Mí A Ustedes Para Estar Dentro Del Proceso De La Transformación De Este Gracias Gracias Kenson Kenson Es El Coordinador Continental De La Juventud Obrera Cristiana Una Organización Internacional Que Está Presente En Muchos Países Que Fue Fundada Hace Muchos Años Por El Padre Joseph Cardin Y Tiene Esta Metodología De Ver Juzgar Y Actuar A Partir Del Discernimiento De La Escucha Del Diálogo Para Sumar Las Fuerzas Con Todos Los Jóvenes Del Mundo A Partir De Sus Territorios De Sus Problemáticas De Dificultades Para La Construcción Del Mundo Nuevo Que Llamamos El Reino De Dios Donde Todos Tengan Vida Y Vida En Abundancia Muchísimas Gracias Kenzo Por Participar Con Nosotros Para Sumar Fuerzas A Través De Nuestras Redes Y Así Hacer Que Todos Puedan Conocer Participar Y Actuar En Actuar Actuar Este Movimiento Que Creo que es muy importante que es el evangelio de cada día Muchas gracias padre fue un gusto A todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media Continuamos a acompañar a través de nuestras redes sociales todos estos diálogos y así podamos construir el mundo que queremos donde todos puedan participar dignamente Muchísimas gracias 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 Gracias